El daño en una de las tuberías del servicio de agua potable en las instalaciones de la Escuela Galán, perteneciente a la institución educativa Colegio Lasalle, ha generado algunos daños en la infraestructura del plantel educativo. Por fortuna, en el momento en que cayó parte del mismo, no se encontraban personas en el lugar. Nosotros nos encontramos muy preocupados, especialmente porque ya hay algunas paredes que están vencidas, hay unos cimientos que están en el aire y lógicamente creemos que toda la infraestructura de la Escuela José Antonio Galán ha sufrido. El llamado que se realiza esta vez es a la Gobernación del Departamento Norte de Santander y demás entes encargados para que se pueda intervenir de manera oportuna antes que los menores regresen a clase. Estamos solicitando la colaboración inmediata con carácter urgente del señor Gobernador William Villamizar Laguado, ya se le hizo el respectivo oficio, el respectivo emisivo, y de la misma manera a la doctora Miriam Ortega Quintero, que es la Secretaria de Educación del Departamento. Además, hemos enviado a la Secretaría de Educación Municipal, hemos estado solicitando la ayuda al señor alcalde, a William Pacheco, que es el de prevención y riesgos de la ciudad de Ocaña, a todos los entes de control, y pienso también que a todos los ciudadanos de bien, aquellos ingenieros que deseen vincularse con esta institución, que es una institución pública, donde se están educando más de 600 estudiantes. A su vez, se busca tener un plan estratégico que no vaya a perjudicar a los menores que a diario se forman en la Escuela Galán. Entonces es importante hacerles saber también a la ciudadanía, y especialmente a todos los padres de familia que tienen sus hijos en esta institución, que nosotros haremos todo lo posible para que no sufra ningún traumatismo la situación académica después del 8 de julio que ingresan los estudiantes. La primera alternativa que ya tomó la directiva del colegio, su respectiva decisión, consiste en que el día 8, todos los estudiantes, tanto de la mañana como de la tarde de preescolar hasta el grado quinto, estaremos haciendo presencia en el colegio de la sede central. Ya se ha dado inicio a los trabajos correspondientes por parte de la empresa de servicios públicos para verificar de dónde proviene el daño para repararlo y asimismo adecuar las instalaciones para el regreso a clase de los estudiantes.